Durante 20 años, después de que los asesinos derrotaron a los templarios, Londres disfrutó de un cierto periodo de paz. Hasta el otoño del terror. En 1888, una serie de atroces y misteriosos asesinatos siembran el pánico en Londres. Los burdeles de Whitechapel son cálidos y seguros. Comparados con las calles del distrito, donde las prostitutas son mutiladas y los grotescos cadáveres abandonados a plena vista. Jacob Frye busca al escurridizo asesino para poner fin al terror de Jack el Destripador. De prisa, señor Finch. Esto pasará a la historia. Señor Wibisbrook, sé que tiene más cartas del Destripador. Le advertí que no se acercara a mí. Deje de publicar sus cartas. Ha convertido a un delincuente cualquiera en una leyenda. Y eso es precisamente lo que quiere. ¡Jacob! Por fin te encuentro. Es el Destripador. Atacó de nuevo. Katie. No puede ser. No, no habrá. Lizzie también. No las dos. En una noche, no. ¿Cuántos asesinos tienen que morir para que abras los ojos? Solo uno más, Jack. Deberías haber tenido fe, Jacob. Y ahora lo pagarás caro. ¡Alto! ¿Me quieres a mí, Jack? ¡Ven y mátame! ¡Esto no es lo correcto! ¡Esto es mi grego! ¡No puedes escapar! Sí, escóndete en tu hueco, ratoncito. ¿Tienes prisa, Jake? Jack. Estás enfermo. ¿Acaso no ves la ironía? Jack. Solo tú sabes quién es el Destripador. Pero no se lo puedes contar a nadie. Porque sería tu fin. ¡No, no, 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 no! Jack. ¿Podemos solucionarlo? ¿Solucionarlo? ¡Yo soy la solución! ¿Señorita Frey? Inspectora Berline. ¿Por qué hizo que me escoltaran hasta aquí? Mis hombres y yo hemos buscado al Destripador sin descanso durante meses y aún no tenemos nada. Bueno, al menos nada que podamos revelar. ¿Y qué tiene que ver el Destripador conmigo? Mi hermano me hizo venir desde la India. ¿Tan urgente es esto? Hasta donde yo sé, usted es la última asesina de Londres. ¿A qué se refiere? ¿Dónde está Jacob? Su hermano desapareció. Y hay una sombra muy escurridiza cometiendo los crímenes más atroces que haya visto. ¿Y no cree que sea una coincidencia? El asesino es frío y selectivo. No ha dejado una sola pista a su paso. Y solo he visto semejante talento para el asesinato y la discreción una vez en toda mi vida. Cuando trabajé junto a ustedes dos. Y por eso Jacob la hizo venir antes de desaparecer. ¿Cree que Jacob está muerto? Me cuesta creerlo, pero... De ser así, usted sería la única persona capaz de detener al Destripador. Sígueme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!